Te voy a llamar desde ahora, Gavilán, a ver que todo lo ambiciona Gavilán, siempre acechando, pollo que prospera, paciente ave chucho, que a la pared se espera Pa' arrancarla sin piedad, del destino que la lleva Yo te voy a llamar desde ahora, Gavilán, a ver que todo lo ambiciona Gavilán, siempre acechando, pollo que prospera, paciente ave chucho, que a la pared se espera Pa' arrancarla sin piedad, del destino que la lleva Gavilán, te voy a llamar desde ahora Gavilán, a ver que todo lo ambiciona Gavilán, oye bien lo que te digo y no te agarre de cuidado Gavilán, él aprovecha el momento, el tremendo descarado Gavilán, te gustan los inocentes para robarle su pan Gavilán, con las garras que tú tienes, nadie se puede salvar Gavilán, inventaste tantas cosas, hablador hecha pa' ya Gavilán, agarra tus dos caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus dos caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Donde quiera que tú llegas A ver que todo lo ambiciona 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 Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz Gavilán, agarra tus caras y vete, y a mí déjame en paz A ver que todo lo ambiciona Oye, bien como te digo A ver que todo lo ambiciona Tú quieres saber mi nombre Ya te lo digo A ver que todo lo ambiciona Ahora en mi nombre Palero mi apellido A ver que todo lo ambiciona Lo tuyo en serio, mi amigo A ver que todo lo ambiciona Así lo dijo Rodrigo A ver que todo lo ambiciona Desde México reciban este sincero homenaje A los maestros de la salsa en Venezuela Oscar de León Rodrigo Mendoza A ver que todo lo ambiciona A ver que todo lo ambiciona César Montes A ver que todo lo ambiciona Miguelito Araujo Cheo Valenzuela Leo Pacheco Que yo no tengo la gloria Edgar Tolor Mariana Lazonera A ver que todo lo ambiciona Nati y su orquesta Joseito Rodríguez Federico Betancur A ver que todo lo ambiciona Y a muchos otros Que han puesto a bailar el mundo Con nuestra salsa venezolana A ver que todo lo ambiciona A ver que todo lo ambiciona Est Que yo no tengo la gloria Juntos que solo te voy a aceptar Yo no tengo la gloria Juntos que solo te voy a aceptar Inmigo, tu casa